Chicos, ¿por qué te pareció el espectáculo de mis hermanos? ¿Qué te pareció? Me encantó, me encantó, me encantó. Espectacular. Espectacular. Nada más es que... ...apole a los coleras, es importantísimo. ¿Y tú cómo sigues? Díganme, vamos. ¿Qué te dice el médico de tu pierna? Pues que en cinco semanas, a ver qué nos depara el destino. Gracias, chicos. Gracias. ¿Qué te ha costado trabajo? Pues la verdad, pues todo. Creo que... ¿Duele? Duele, sí. Pero pues creo que con el paso del tiempo, pues... Si quieres, subete ya tú del otro lado. Pero te voy a dejar aquí libre. No, ya me has hecho por ahí. Creo que va mejorando todo. De verdad, el apoyo a Samotoba en este que anunció. Pues la verdad es que no sé mucho del tema. Vamos, vamos. Y pues creo que ya todo lo que se anunció en las redes sociales, pues es lo que yo sé y porque también ella sabe. Quieren que tu mamá y tu hija se reconcilien. Lucy, Lucy, ¿qué está buscando Juan? ¿Qué está buscando Juan? Pues la verdad es que no sabe... El público lo decía, ¿eh? Vamos, vámonos. Vámonos. Chicos, gracias por todo. Muchas gracias. Mejores. Se tiene que mejorar. Se tiene que descansar. Muchas gracias. 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 Sí. Gracias.